bienvenidos a expo hobby tv y les cuento que nos vamos de viaje vamos a disfrutar preparen sus valijas sus maletas y nos vamos a recorrer un mundo maravilloso me imagino que les gusta viajar o si viajan mucho les gusta recordar ciudades que visitaron bueno hoy tenemos una propuesta para que la lleven a decorar su living es una propuesta muy linda que nos trae mónica muchas gracias que gusta tenerte aquí me encanta el trabajo te gustó el tema de los viajes viajemos bueno salimos y entonces me pongo a trabajar y está muy bueno el tema de recordar donde uno estuvo o poner los países que añora visitar y ponerlo como deseo positivo como tiene mandalas lo que vamos a poner es la intención para que eso se cumpla me parece me gusta bueno entonces vamos a poner nuestras ciudades favoritas para que se cumpla ese deseo de trabajar y bueno hacernos un anticipo de qué materiales utilizar mira es un mix media o sea en el mix media utilizamos muchas técnicas y muchos materiales o los materiales que tenemos en realidad entonces vamos trabajando capa sobre capa y no sabemos nunca dónde llegamos o sea ahora lo vemos pero no sabemos cuando empezamos el trabajo quien sabe a dónde llegamos bueno crean entonces junto a mónica y bueno mostranos hacia dónde vas a qué país nos llevas bueno gracias lo primero que vamos a hacer es sobre la madera cruda vamos a trabajar con papeles a mí en realidad me gusta mucho trabajar sobre el papel porque me da otro sustrato para después poner todo lo que sea pintura entonces voy a poner un buen adhesivo por debajo y con una tarjetita lo que voy a hacer es a hacer presión para que quede el papel bien bien sujeto una vez que pongo el papel lo que hago es sellar ese papel con el mismo adhesivo para que me resista la pintura que yo voy a poner encima voy a trabajar con varias capas de pintura por eso necesito tenerlo bien sellado este papel bueno esto es un paso muy sencillo una vez que se el papel voy a dejar que se seque y voy a trabajar con acrílico blanco en realidad a mí no me interesaba la imagen del papel sino sí que sea un papel entonces lo que hago es enmascarar toda esa imagen que yo traje que yo puse y acá es donde yo le decía marina que podemos usarlo como una intención es decir pongo imágenes que para mí sean valoradas imágenes de ciudades donde yo quiero ir imágenes de cosas que me han pasado en la vida y ahí las pongo para trabajar encima de ella estoy trabajando con mi intención una vez que tengo esto yo di una mano de acrílico blanco entonces voy a esperar que se seque y lo que voy a hacer es pasar a otro paso yo ya se los traje hecho porque necesito de un tiempo de secado ya tengo mi primer paso hecho entonces voy a seguir traje adelantado como les conté pero voy a trabajar primero con esténciles estoy trabajando con los esténciles mil artes y la verdad que tenemos tanto 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 material para trabajar que uno no sabe qué hacer en este caso lo que elegí fueron esténciles que tuvieran que ver con ciudades que yo quería conocer o con ciudades con ciudades del mundo entonces fíjense puse el esténcil de parís londres italia argentina que no puede faltar en nuestro mapa por supuesto y ahora voy a hacer el esténcil que corresponde a la ciudad de nueva york lo que yo les digo es voy a trabajar con un acrílico sombra tostada entonces cargo mi pincel lo descargo muy muy bien porque lo que quiero es hacer pincel seco y entonces voy a trabajar en forma redondeada si con el pincel casi sin pintura a veces les puede pasar que queda demasiada pintura y el esténcil queda como de muy muy fuerte para eso existe una una solución porque para todo en la vida tenemos solución y qué es lo que hacemos podemos lijar un poquito porque tenemos papel y podemos también sino después darle una aguada del mismo color de la base que en este caso fue blanco fíjense ahí quedó ya plasmada la ciudad de nueva york y ahora qué voy a hacer me voy a ir a usar los sellos en este caso estoy usando sellos de azul láser que la verdad que también busqué color y temáticas que tuvieran que ver con los viajes pero sobre todo primero como yo hablé desde un primer momento de la intención que quiero ponerle este mapa lo que hice fue armarme un atrapasueños me parece que ahí pueden quedar plasmados todas mis intenciones entonces con uno de los mandalas que tenemos acá lo que hago es poner no demasiada pintura poca pintura que no se introduzca el acrílico en este caso estoy trabajando con un acrílico tierra de siena natural si no pongan demasiada pintura y lo que hago ahora es apoyar el esténcil y la ventaja de usar perdón el sello y la ventaja de usar estos sellos es que yo puedo espiar porque el material me permite levantarlo por sectores si no me queda plasmado perfectamente para mí en este momento es mejor porque yo no quiero que se note demasiado estoy haciendo un fondo ven yo espío un poquito y ahí ya está y lo que hago para conservar el sello en buenas condiciones es apoyarlo en uno de estos trapitos amarillos que están húmedos entonces se va a mantener el sello húmedo y no se va a secar el acrílico entorpeciendo después mi tarea y me voy ahora a buscar las plumas que se me han volado no acá la encontré no se habían volado y lo que voy a hacer es y también voy a pintar una de estas plumas si recuerden de poner poco acrílico no carguen demasiado porque entonces el sello va a perder fidelidad y voy a armar mi atrapasueños si bien azul tiene este sellos con atrapasueños yo quise armar el mismo el mío el personal si voy a espiar y ahí está y si ustedes ven mi trabajo se ve por debajo todas las imágenes que yo fui poniendo antes todo el papel que yo fui poniendo bueno ahí estamos con el tercero y después encontré también sellos muy interesantes como por ejemplo la estrella rosa de los vientos y siempre me gusta trabajar con tres imágenes o sea con la misma imagen repetida tres veces si el número 3 tiene un significado especial si entonces bueno ahí lo aplico en este mandala de intención voy a poner uno siempre con el norte hacia arriba fíjense qué buen sello o sea qué buen trazo que me dejas y qué buena impresión que tengo con ellos la verdad que me gustaron mucho y encontré muchos modelos para hacer este este mundo maravilloso y después fui en realidad ustedes pueden buscar todas las imágenes que a ustedes les sirvan como referencia de este mundo por ejemplo el tiempo el tiempo que es tan necesario para no desperdiciarlo este lo voy a hacer con tierra de sombra tostada voy a usar el mismo color que usé para hacer los esténciles fíjense ahí lo pinto un poco y también es una imagen que voy a repetir tres veces todo tres veces porque no sé y muy rápido se va armando todo este proyecto muy bien y ahora una imagen que nunca falta en mis obras las que me conocen ya saben mariposas olivélulas siempre en mi obra están presentes la transformación y este sello me encantó fíjense qué lindo que es bueno otro de los sellos que puedo poner son estos que son ciudades que yo los ubique acá pero ahora les quiero contar cómo trabajé con mi esténcil si mil artes tiene un esténcil que a mí me pareció maravilloso para hacer mi mundo maravilloso que es este miren qué fabuloso ahí está una cosa si ustedes ven que les queda demasiado que el sello que yo puse o el esténcil que yo puse va a impedir que se vea después el trabajo del mundo lo que puedo hacer es con una lista muy finita tratar de desdibujar esa imagen y otra de las cosas que puedo hacer es enmascarar con blanco se acuerdan que yo empecé trabajando con acrílico blanco lo que hago es enmascarar con blanco la misma imagen esas serían para que yo estoy trabajando fondos entonces no quiero que se vea demasiado el fondo lo que tiene que llamar la atención es el mundo este que yo voy a armar ahora y para eso utilice otra vez pinceles pinceles de cerda dura de cerda blanca y con acrílicos de distintos colores uno de ellos fue el púrpura con pincel seco voy a trabajar primero con el color púrpura y después voy a bajar hacia el magenta cada uno de esos los fui trabajando o sea cada uno de los continentes los fui trabajando dentro de estos colores púrpura y magenta y en otros utilice el cian con el celeste bahía sigo por acá puedo poner púrpura siempre pincel seco no carguen demasiado y el trabajo con stencil es la verdad que nos facilita un montón ¿por qué? porque no tengo que calcar directamente uso el stencil y tengo armado este mundo que quiero que se vea bueno estoy trabajando con el color cian y ahora voy a bajar voy a pasar al celeste bahía un color mucho más claro pero que está dentro de la misma gama de los azules entonces ahí voy formando todo este mundo traten que la transición entre un color y otro no se note demasiado entonces voy con uno, voy con otro y hago que se junten en determinado lugar bueno muy bien ese mundo maravilloso en el que estás ya terminó, ya terminamos a ver qué sorpresa nos queda siempre pincel seco, me gusta sí, viajé, viajé viajamos te invito está por Europa está por Europa qué linda Europa bueno, ahí está bueno, esto lo podemos emparejar un poco más qué lindo stencil, buenísimo fabuloso, mirá lo que es mirá en qué ratito amé mi mundo muy bueno bueno, vamos a seguir viajando con Mónica pero después la pausa ¿te parece? quédense con nosotros bueno, estamos de vuelta en Expo Hobby y has adelantado un montón del trabajo me encanta buenísimo buenísimo bueno, qué lindos los diseños de azul viste que bueno y mirá qué interesante yo lo que hice con este sello chiquito puse un adhesivo multipropósito y fui estampando las mariposas cuando se secó apliqué el foil y me quedaron todas mariposas doradas perfecto perfecto porque en realidad tenés tantos modelos en azul o sea, tenés infinidad de cosas un montón de motivos yo pedí lo que a mí me hacía falta en este momento pero bueno pero hay mucho más y tenés en bajo relieve también esos son divinos para trabajar con pinturas 3D viste o con porcelana líquida para hacer puntillas para aplicar en frascos son fabulosos bueno, me encanta entonces bueno y ha quedado un hermoso trabajo para todos los que soñamos con viajar así que te felicito me encanta bueno, les cuento los materiales ¿te parece? dale, dale para realizar este trabajo necesitamos papeles varios para decoupage adhesivo para decoupage sellos de azul láser y diseño esténciles de milartes acrílico blanco colores tierra magenta y turquesa bueno, muy bien tenemos todos los materiales ¿y qué nos faltaría, Mónica? mira, para despegar el mapa de este fondo que yo trabajé tanto lo que hice fue todo un flotado alrededor con un color gris entonces despegás el mapa de este fondo porque el fondo fue muy intenso con sellos y esténciles entonces para despegarlo de eso hice este flotado y bueno y ahí quedó ya está listo bueno, una excelente combinación de Mónica con láser con azul láser y diseño y mil artes así que me encantó el trabajo que has logrado a partir de esos materiales te felicito y bueno queremos tomar clases contigo ¿dónde? ¿cómo hacemos? ¿cómo te encontramos? yo tengo mi taller en Ciudad Evita desde hace muchos años y si no me encuentran en Facebook Mónica Godfroy o en Instagram también así que busquen y me encuentran bueno, te voy a seguir no te sigo todavía te voy a seguir pero ¿cómo es eso? qué feo ¿vos me seguís a mí? sí no, no ¡ah! te pequé bueno, bueno, bueno ahora nos seguimos ahora nos seguimos mutuamente bueno, también recuerden seguir a Expo Hobby TV sí, tanto en Facebook como en Instagram en YouTube sí, pongan ahí la campanita para que les avise de cada vez que hay un nuevo video y recuerden que los programas tanto en YouTube como en Facebook como en la página de Expo Hobby pueden verlos hacerse una super maratón Mónica porque tenemos tres temporadas y viene una nueva el próximo año así que todos los artistas que vienen aquí a visitarnos les dan lo mejor paso a paso bueno, un gusto realmente me encantó tu trabajo me encantó eso del número 3 así que te queremos pronto para que nos cuentes más cosas esto de cosas positivas y que vengan a nosotros y me gusta transmitirlo en el arte bueno, gracias así que muy lindo un gusto tener de aquí muchas gracias bueno, un gusto tenerlos a ustedes también así que les mandamos un beso chau, chau chau Gracias por ver el video.